Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Dulce. Hoy les traigo un recorrido por Prichos de Walmart Tecama, Estado de México. Acompáñenme a verlo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Amigas y amigos, en esta ocasión, hoy me encuentro en esta tienda de Prichos, en donde les estaré mostrando artículos de Pascua y artículos nuevos de primavera. Como vemos también, encontrarán artículos para tu mascota, como shampoo, loción, antipulgas, juguetes, mordederas, toallitas y platos para tu mascota. ¡Suscríbete al canal! Aquí les muestro esta campanita para tu puerta de libélula de color morado. ¡Suscríbete al canal! Aquí está este aspersor para regar tus plantas. También encontrarás estas bonitas cubetas de abejita y catarina, así como estas macetas de color amarillo y rosa en forma de flor. También están estos dos modelos de trapos para tu cocina de esta temporada de primavera. Aquí vemos estas bonitas diademas, las plumas en forma de planta, así como los despachadores de gel. Amigas y amigos, como podemos ver también están estos bonitos contenedores de vidrio con diferentes diseños y colores. También encontrarán los vasos de vidrio con popote con los diseños de primavera. ¡Suscríbete al canal! También encontrarás los portacalientes de color rosa y morado, así como los guantes de cocina. Aquí vemos estos colgantes de libélula y mariposa de color amarillo, que están muy bonitas y se las recomiendo. ¡Suscríbete al canal! También está este bonito aspersor en forma de girasol de color amarillo y rosa. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos estos guantes de color naranja y verde para tu jardín. Así como los pastos sintéticos para tu decoración. Aquí vemos artículos de pascua, así como los huevitos de cocina. ¡Suscríbete al canal! También están los huevitos de color amarillo en forma de pollito de 8 piezas. Y también el set de huevitos de colores que son un poco más pequeños. Amigas y amigos, aún pueden encontrar los bonitos letreros decorativos de pascua, así como el set para pintar y las gomas decorativas de pascua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!